El Diario de Marce Con dos canciones que personalmente me encantan, son recientes, claro que tienen unas canciones viejitas que también son muy bonitas y son muy bailables, pero con dos canciones que personalmente me encantan, una se llama Kiss Like That y la otra se llama Orange, su color es en naranja, entonces para que vayan, la escuchen, las dejo también en la cajita de descripción como siempre, para que vayan, la escuchen, le apoyen mucho, mucho, mucho y es que realmente tienen unas voces increíbles El día de hoy te voy a enseñar a hacer látex líquido para uñas, para que tú no manches tus uñas cuando te las vayas a pintar Tomé ejemplos o daticos de recetas que ya andan por ahí rodando en videos o en la web, así que nada, empecemos Para realizar este látex lo primero que vas a necesitar es un recipiente muy muy limpio, yo utilicé el recipiente de una tempera que ya se terminó y lo lavé muy bien, pero tú puedes utilizar el recipiente que sea, recuerda que ese recipiente debes taparlo muy bien para que el látex líquido no se seque El siguiente paso es aplicar pegante blanco, es mejor que sea blanco, puedes utilizar transparente pero yo te recomiendo blanco También necesitarás talcos, yo utilicé talcos de bebé pero tú puedes utilizar cualquier tipo de talco Vas a aplicar talcos y colbón de tal forma que quede una mezcla espesa pero no tan espesa Para que el color sea visible cuando tú lo vayas a aplicar, utiliza un poco de sombra, la sombra del color que tú quieras, eso ya es decisión tuya Y revuelve muy bien, ¿con qué? Con un palito o con una cucharita, pero revuelve muy muy bien, después lo puedes lavar, no pasa nada Y listo, lo tienes Aquí ya tenemos el látex realizado y un pincelito, que este pincelito es de un esmalte que ya acabé, ya se acabó Y simplemente lo lavé muy muy bien, lo seque muy muy bien y ese es el que vamos a utilizar para aplicarnos lo alrededor de las uñas Así que mira, untamos un poquito, un poquito Una capa suficiente, sacamos exceso y lo vamos a colocar en una uña Bueno, realmente en todas A ver En todo, todo el borde para que cuando vayamos a aplicar el esmalte no se vaya a regar ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer con todas las uñas, ¿bien? Mira, ya tenemos la primera mano Vamos a esperar a que se seque, mientras se seca vamos a hacer la siguiente Una vez se hayas terminado, deja secar muy muy bien unos minutos Igual tienes que tapar también muy bien el frasquito donde hiciste la mezcla, para que no se vaya a secar ¿Ok? Entonces, una vez los tengas secos, entonces vas a proceder a pintarlas Ahora vamos a probar el látex Lo que vamos a hacer es, en un recipiente, llenarlo de agua Y posteriormente agregarle esmalte Yo utilicé esmalte rojo y esmalte azul Pero tú puedes utilizar los colores que quieras Vamos a hacer una especie de galaxia Una vez seco el látex, vas a meter tus dedos en el esmalte o en el agua con el esmalte Y los vas a sacar Cuando ya lo tengas, lo vas a dejar secar muy 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 bien Para que se seque tanto el esmalte como el látex Cuando esté seco, vas a retirar el látex con mucha precaución Para que no vayas a retirar también el esmalte que está seco, ¿no? Intenta despegar el látex del esmalte ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Bueno, después de quitarme todo el látex que hicimos, efectivamente sí sirve, sí, escuchan por ahí, efectivamente sí sirve, lastimosamente voy a aplicarme más aquí, en esta parte y aquí atrás, muchísimo más y no solo en el rededor de la uña, pero pues sirve efectivamente, es muy muy bueno y bueno, vamos a terminar de organizarlas con removedor, ok, si lo notan sí sirve, miren, vamos a mostrar. Para esta técnica es mejor que se apliquen muchísimo más, si quieren en casi todo el dedo, para que no se les vaya a manchar, para otras técnicas como esponjado o sellitos o simplemente pintarlo si solo necesitan es el borde de la uña y ya nada más, ok, entonces eso ya es decisión de ustedes, sirve perfectamente para que lo realicen en su casa, son materiales muy muy sencillos y pues no, terminémoslo ahora sí. Mira este, este quedó casi perfecto y este también, sí, quedó casi perfecto, o sea, sirve, sirve, me sorprendió mucho, sirve y me gusta también mucho. Listo, mira, ya lo tenemos, ahora, ¿qué sucede? Queremos brillo, o bueno, yo quiero brillo, tú me puedes decir que, no sé, esta quedó este color más bonito, espérate, a ver si se enfoca, pero pues personalmente me gustan más así, o así, todas quedaron diferentes, todas, y vamos a aplicarle brillo, como que con un esmalte transparente que sea brillantico o que sea así que tengas carchita, con ese. Entonces, en cada una de las mías. El esmalte. ¿Qué referencia es? No sé. Eso sabe que yo compro como muchos esmaltes y después hago mezclas de esmaltes, meto unos con otros y otros con otros, pero digamos que tiene brillitos, tiene carchita, brillitos y es color satinado, ¿ok? Y quedaron. Personalmente, me encanta, es la primera vez que utilizo esta técnica y me gustó bastante porque ustedes saben que yo y el esmalte no vamos mucho, así que me gustó, inténtalo. Dos consejos más, si vas a utilizar esta técnica que es meter tus manos en el agua con el esmalte, deja secar muy bien tus manos, ¿por qué? Porque sucede que si vas a aplicarle látex, el látex tiene pegante blanco y el pegante blanco se disuelve con el agua, así que tiende a estar un poquito más suavecito, así que si tú la dejas secar muy muy bien, no va a pasar nada cuando lo quites. Finalmente, utiliza tu creatividad y tu imaginación para mantener tus uñas hermosas, aplica para hombres y para mujeres, los hombres también pueden tener sus uñas hermosas con un esmalte transparente, si no se saben pintar muy bien las uñas, el látex les puede ayudar y sería un consejo de belleza, así que acuérdense que primero, primero está tus manos, la presentación de tus manos es muy 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 importante. Espero estos tips te hayan gustado, pon a volar tu imaginación, nos vemos pronto, bye. Si te gustó no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal.